¿Film? Niñita, después lo subo. No. 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 Bueno, ¿qué hacemos hoy, Frank? Voy a trabajar. ¡Oh! ¿Qué crees son? Como dijo un profesor mío. Lo siento, chicos. El lunes no voy a poder dar clases porque tengo que trabajar. Me parece que esto que tengo en la cabeza se va ahí. ¡Ah! Pero te queda re bien. Ahora sí. Ahora sí. La nube de electrones. Son parches. Falcos. Se la había rota la vela. ¿Es una marca como fashion? Sí, la regaló Enrique el Griego. Sí, me parece que es como de surfers. 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 Superficies. Te falta acá. ¿Desde cuándo sos tan concreto? No, por favor, te quéd starts acá. No, montón. No, toda Deborah. Te JEN söyleye Теперь. Gracias.